y a ver como que estaba listo si yo les subía a todo yo lo estudia todo ahora sí chicos según Mi cara, qué consumo Uy, uy, chicos, uy, 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 uy Lo piensa, fechazo, piensa Andrés Felipe, esquemas del infinito Oigan, yo también pensé lo mismo, amigos Pero no quise decirlo porque después ustedes van a pensar que soy una mala persona Igualito, vale, igualito Mientras tanto, papá, y si dejas de tomar y ahorras para mi futuro Para que aprendes Qué asco esos padres, eh ¿Dónde estoy? Creo que me están secuestrando Voy en un carro Voy en un barro Secustrando Oigan, ese man ha de ver escrito así, ¿verdad? Para que no lo vean, por eso es que hay que tomar Mikey, soy yo Te estoy llevado a tu casa Deja de hacerte el idiota Así soy todo el tiempo Ok Yo en los panas El 24 de diciembre ¡No mames! ¡No mames, pendejo! ¿Qué? ¿Lo reventó? ¡Ah, se chingó! Cuando yo nací El diablo dijo Y yo le dije Invita ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Qué ha pasado? Quispo. ¡Espera! ¿Espera? ¿Dónde se ha pasado? ¡¿Qué ha pasado? En otras ranos de shows, pareciera que tenés bien un día ¿Qué? ¿Qué? ¿No se ha pasado? ¿No te sientes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dios lo sé Querían un lugar privado No me jodas Esos argentinos son terribles Oye, ¿y en tu escuela han escuchado del meme De los lobos? Mi escuela El lobo siempre cuida a su loba Yo quiero saber la razón De por qué Se hicieron famosos esos memes No sé qué pasó que un día desperté Y todo el mundo Empezó a poner eso y yo así cuando me levanto Y veo el celular ¿Pero qué ha pasado de que me he perdido? ¿Por qué? ¿Por qué la gente empieza a poner Lobos con frases Y memes y no sé qué Bueno, no sé ¿Dónde está la manata? Repórtense Aquí esperando un Alguna bella loba No soy bella pero soy loba Miren estos bellos nada más Miren estos bellos No lo ves Mientras tanto en el cuaderno de tu hijo Mamita No olvides revisar regularmente la cabecita de tu hijo Así entre todos evitaremos la llegada de seres extraños Al jardín No sé si habla de aliens Te lo juro Podré andar sin dinero Sin amigos Sin pareja Pero nunca Nunca Sin Dios Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 chicos Ahí es Ahí es Ahí es Te da el taco de polo Taco de polo Dici, dici ¿Qué es? No entiendo Ay, yo decía ¿En qué momento metió la mano? ¿En qué momento metió la mano? Porque no veo que mete la mano Ay, señor Un papá se agarró la salida de la escuela Con 30 estudiantes Que molestaban a sus dos hijos Mientras Esos son padres Ando en el chat El lobo siempre cuida a su lobo A veces me preocupa Así yo ando, eh Así, preocupada, eh Una chica me ve Por 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.1 milisegundo Yo, en corto Me doy cuenta Me están viendo como un objeto sexual Gracias, Dios Otra vez presencial Ay, ay, ay Oh, my God Oh, my God, chicos Qué humildad Pregunta ¿A qué edad te diste cuenta? Que el significado de alumnos Al revés es Son Mola Mola Con razón Ahora todo tiene sentido Ahora todo tiene sentido Sospeché desde un principio ¿Sabías que? Para interpretar el papel De una persona Con múltiples personalidades Oscar Isaac Pasó varias horas Viendo al famoso streamer Español Entendí esa referencia Oigan, la gente es bien desgraciada Es que no les Uno no puede hacer una Que se la cobran Y se la cobran bien feo Entendí esa referencia No lo sé, Rick Parece el showcase Ya no mames No me imagino cuando A mí me pase Alguna circunstancia así Que me equivoque en algo Y toda la gente ahí Haciendo cosas así Bien feas Uy, no Mames, hijo Comes como si chambiás No, mi hija No Aprende a ahorrar En otras round Diciendo Noticias 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 Juro ante Dios Que pronto seré también culpable de ello ¡Viva mi país! Pregunta ¿Quién ha robado el banco? Juan Es parapléjico Ana Lleva robando bancos Desde que nació María Vio a Ana robarlo Johnny Murió desnutrito A los dos meses Éxito Johnny quería comida Curly Johnny El man quería comer Y robó el banco Tiene sentido Úy Mientras tanto En el chat 24 de marzo De 2018 El amor El amor Es una magia 5 y 24 Perdón Lo vi tarde Hola No mames Ya se tengo La gente Han pasado 84 años Ella me dijo Sen Desnudez Y yo le mandé fotos De lobos solitarios Se burló de mí Ella quería La desnudez de mi cuerpo Y yo Tonto Le enseñé la de mi alma Qué basura Alá chicos No Yo y la manada Listos Listos para ir Por lobitas Mucho ánimo Chicos Les cuento Cuando trabajaba En atención Al cliente De Aeroméxico El último día De trabajo Le mandé El equipaje A China A un cliente Grosero Mames Es que también ¿A quién se le ocurre? Si me ves correr Es porque me estoy Cagando Es verdad Es verdad ¿Cierto? Capatas Esto es injusto ¿Qué? Yo te diré Lo que es injusto Le pide Más de mil Manzanas de caramelo Y cancelaron La compra Poco antes De la entrega A la ch... Oigan Yo si vi ese video Que feo No sean así Amigos Uy no Yo no tendría corazón Para hacer algo así Es más Incluso a veces A veces Cuando hay gente Que me trata mal O me ha hecho algo malo Por ejemplo Me vienen recuerdos ¿No? O yo le cuento a alguien Y tú Y hay gente que dice Uy no Ojalá se morir Y yo si No wey Así tampoco O sea Siento que todo el mundo Igual en algún momento Se puso Hizo algo malo En su momento No algo malísimo Pero yo también En algún momento Yo también le hice daño A alguien O molesté a alguien O sin querer O queriendo Con ese entonces Pero no tenía la madurez Que tengo ahora ¿No? Por eso Que feo Chicos Me lleva la pinche chingada Mientras tanto En los juguetes de doctor En la actualidad Uy 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 Vamos a recetarle Plomo Me encanta Quiero esa Pero quiero la de acá La celestita Está más chévere Más chidori Para hacer un ASMR Así tipo de ¿Cómo es que se llama eso? Este Un roleplay Me he visto de enfermera Perfecto Hasta la vista Baby ¿Qué? 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 Ah ya O sea Era de Era que Tenía que Te tienes que tocar Para bajarte la parada Perfecto Me parece muy bien Se ve increíble Es pistolita Para la temperatura No sé No sé No sé La verdad O la enfermera Apoyo la noción ¿Verdad? Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Deberían darle like Suscribirse Y compartir el video Cuídense mucho Bye YouTube Bye YouTube